A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero más o menos más ¿Qué importa? Unos años en más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Lo único que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores Esos que llaman señores Esos que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo mismo que quiera amarme y que me vuelva loca 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 Loca